Hola, mi nombre es Jorge Antonio Arenas Díaz. Algo que me caracteriza yo siento que es mi personalidad, ya que me considero una persona alegre, que siempre está feliz y que siempre está para sus amigos. Me gusta mucho escuchar música y estar con mis amigos, platicar, salir en algún lado y convivir, así como pasar tiempo con mis mascotas. En un futuro espero ser un profesionista exitoso relacionado con el marketing.